Nos vamos de la gasolina ¿Cómo están? Les voy a explicar un poquito mientras mi novio le echa la gasolina al carro Nos vamos de road trip Nos vamos para Cape Cod Que es aquí mismo en Massachusetts Queda como a dos horas creo Les voy a dejar tiempo exacto aquí en pantalla Teníamos que irnos a las 5 de la mañana Pero nos dormimos Nos levantamos a las Nos teníamos que ir a las 6 Levantarnos a las 5 Nos terminamos levantando como a las 5 y 40 y pico Ahora mismo son las 8 y 46 Y 8 y 46 Enseñé el teléfono y mi fondo de pantalla es con mi novio Ustedes saben que el gringo Es alérgico a la cámara Pero bueno, ahora mismo estamos en un gas station para echar el gas Y vamos a comer Dunkin´s también De desayuno Y estoy muy emocionada Estoy muy feliz Hay gente mirándome en el carro Porque estoy grabando Pero no me importa la vida del trabajador de contenido Donde íbamos al lugar Les voy a hacer un poquito de un room tour Y así Y bueno, explicarles un poquitico Me voy de vacaciones Por una semana Y tengo mi permiso del trabajo Tengo todo Estoy tan emocionada Oficialmente Hemos llegado a Cape Cod Tuvimos que hacer una parada Para hacer pipí Porque me venía meando Desde que nos montamos en la highway Ya yo me venía meando Son las 11 y 39 Y ahora mismo Acabamos de llegar a Cape Cod Lo estaba grabando Pero no sé si se grabó completo en la cámara Porque se me acaba de gastar la batería de la cámara Tuvimos que parar Para poder hacer pipí Pero... Es tu padre Si Pero ya hicimos pipí Ya llegamos Pero la entrada al hotel Es a las 4 Y son las... ¿Cuánto tiempo es? 44 Y lo que vamos a hacer ahora Es comer primero Venimos a un lugar super bonito Es un diner Y... Ahora me toca grabar con el teléfono Miren, ahí hacen mini-go Y se ve super bonito Y ahí venden acai Que es como un helado brasileño Ya vamos saliendo del restaurante Por allá atrás lo ven Está muy bueno ¿Cuánto le das? Al restaurante 10 10 10? ¿Te gustó eso mucho? 7 7 6 6 7 7 6 6 6 6 ¿Era el milkshake? ¿Era que es bueno? Es normal Es por eso que le doy 6 Es como algo extraordinario Lo que me pedí Lo que me pedí Lo que me pedí fue un batido de fresa Y un... 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 Pozuelito de fruta Y eso Costó 5 dólares el pozuelito mami Y lo que traía eran 2 lasquitas de fresa Con la mitad de un platanito Pero bueno Y el batido normal No era nada extraordinario Pero estaba... Apetecible Estaba... Estaba bueno Pero nada del otro mundo Vamos a ir a hacer mini golfing Son las 2 y 42 ahora Todavía nos queda esperar hasta las 4 para poder entrar Yo nunca he hecho eso Entonces vamos a ver cómo nos va En esa situación Estamos en la estadura Vamos a ver En los videos Vamos a ver Un 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 Música Empecé con el pelo rizado y termino con el pelo lacio Ya llegamos al hotel, tuvimos que esperar y dar vueltas hasta las 4 de la tarde Fuimos al minivolf, lo pasamos súper súper bien Ya llegamos, ya me bañé, me lavé la cabeza, me organicé un poquito Tengo que poner a cargar la cámara todavía, o sea que seguimos con esta calidad Porque estamos grabando con el teléfono ¿Viste qué lindo? Vamos a estar aquí por una semana Y literal esto es un apartamento entero Esto parece que es mi casa Ok, aquí grabo con más luz, que soy un poquito anormalita Ahora lo que vamos a hacer es guardar todas las compras Porque tuvimos que hacer algunas compras Tuvimos que hacer algunas compras Porque como vamos a estar aquí una semana Pues sí vamos a ir a comer Pero hay días que no vamos a salir a comer Frutas, cosas necesarias y básicas Entonces vamos a organizar todo eso Voy a organizar mi ropa y después les voy a hacer un pequeño tourcito Compramos esta bolsa de chips Estaba perfecto Ahora mismo acabo de armar este bol de frutas Que tiene papaya, mango, manzana y platanito Un tourcito rápido por el frío Porque esto sí lo metimos aquí nada más que llegamos Bueno ahí estoy haciendo hielo Té de limón Y jugo de mango Carne con palitos de carne Para hacerlos en un grill que hay afuera Y los de pollo Los de pollo son míos Yogur que le gusta a mi novio y que me gusta a mí Pepino, melón, coca cola Cero Queso crema Fresas Esto que le gusta a él Que son quesitos y galletas y cositas Estas dos bebidas y leche Ahora viene la parte Que a mí no me gusta Es organizar las ropas No, mira, luces amarillas me persiguen Todo aquí es con luz amarilla Yo no entiendo por qué Entonces tengo que poner el teléfono aquí en la ventana Para que se vea más claro Esto que está de este lado Es lo mío Y tengo que traer más cosas para acá Tenis y chancletas Pantalón de dormir Chote de mezclilla Se ve ancho pero ahora que tú veas la percha que me voy a echar Otro chote de mezclilla Leggings Una salla larga carmelita Salla larga blanca Salla larga negra Un monito rosado Vestido 1 Vestido 2 Vestido 3 Vestido 4 Guatada negra Un corset Un top de colores Blusita picnic Un top a crochet azul Un top blanco Un pullover Y una blusa tejida negra Ropa interior Mis bikinis Sandalias También me traje mi bolsita blanca Todo esto son mis cosas electrónicas Audifon y todo eso Lo voy a poner en la meseta de aquí del lado de la noche Ay, hay una biblia Me traje también estas Uy, estas gafitas Son básicamente las únicas que tengo también Y todo este mochilo va para el baño Hay que irnos para el baño Hay dos baños Y yo escogí este Ese ruido automáticamente prende la luz Y se hace No es culpa mía No puedo hacer nada Yo escogí este baño para poner todas mis cositas y tal Que está como para la sala Y para el cuarto de otro Que es el de los dos Y todo eso Pero como yo me demoro mucho arreglándome Para que mi novio también pueda hacer sus cosas Que me hayan que hacer en el baño Escogí este Que cosa Como ven aquí estaba todavía Porque este es el del pelo Y como me estaba secando y eso Este tarrito Que tiene como Es forma de una concha Tenemos todo lo del baño Que te ponen los hoteles Que todo esto Por supuesto que me lo voy a llevar Jabones Y un bobby paint mío Aquí hay otras toallas Secadoras de pelo Y esas cosas Ya aquí mío Lo que hay es Mi cepillo Porque me estaba secando el pelo Que me quedó súper esponjoso Mis gomitas Mis vitaminas Este es mi crema de peinada Estos son unos pads Que ya les hablé en el video anterior de ellos Y pues que también Tengo que hacer la collab Estando aquí Tengo esto Que es como un kit de emergencia Algo así Cepillo de dientes Cuchilla de afeitar Y esto Que eso ya va para el otro baño Desodorante Y protector solar Cremita Que también va para el otro baño Mi perfumito Ese perfume Me encanta Si quieren saber Donde De donde me lo mandaron Y tal Escríbeme por Instagram Es súper bueno Traje mi desodorante De todo el cuerpo También va para el otro baño Pastillas Para por sí Estas son mis cositas del pelo Y también acético Para mis cutículas Una mascarilla Estos productos De Eva Nick O New York City No sé Me los mandaron también Para una collab Y tengo que tomar las fotos Esto es una paleta de sombras Mío no me caben las cosas Mi aceitito del pelo Mi rutina de skin care Que tengo actualmente Que es el jabón El spray Y la crema hidratante Un lip oil Tampones Que no me cabe caer La regla Pero para el bolso Aquí están mis Esenciales de maquillaje Que los voy a dejar Aquí mismo En esta bolsita Porque literal No me caben Aquí está Todo lo que son Mis joyitas Y tal Están todos aquí metidos Y en el bolsito De adelante Mi washa Mis polvos sueltos Esto es para que no se me abren Los muslos Que ustedes siempre Me preguntan por esto Y bueno Tuve que poner cosas Hasta del lado de acá Así es como quedaría Todo lo de este baño Entonces Ya ahora Para terminar Les voy a hacer El 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 Room tour De aquí donde nos encontramos Un poquito De la parte de afuera Y vamos a finalizar Este vlog Número uno De este viaje Vamos a ver si hacemos más No es seguro Esta de aquí es la puerta Por donde entramos Aquí tenemos unos sillones Un sofá Todo esto grandísimo El televisor Estas Estas gavetas De aquí Hasta un dividido De aquí Todo esto aquí Lámpara con luz amarilla Aquí tenemos Esto es como un microondas Más gavetas Con cosas de limpieza Ah mira Eso es para fregar Y aquí Gavetas Que tienen Todo lo de una cocina Cafetera Tostadora Aquí está como el lavamanos Para fregar Todas Esas Vajillas El espejo De fondo Todo eso Y plato Pomo Bueno Pomo no Esto mismo Como se me dice Pozuelos Platos Todo eso Aquí Tenemos una mesa Donde ya puse las frutas Y tal Que tiene sillas Hay unos cuadros Otra lámpara Otros pares de cuadros Y bueno Aquí donde estoy Seguimos más Hacia adelante Y nos vamos a encontrar Con esto aquí Que es donde está La comida Con el frío Esto es un frío De pie a cabeza Un frío Súper grande Un mini frío Y bueno Ya esto se los enseñé Esta decoración Es como un caballito De mar Me encanta Justo al ladito Tenemos esto Que es para poner pecheros Castigar a mi novia De adentro Cualquier cosa Entonces acá Cuando te miras Es el primer baño Que en que Estábamos ahora Que tiene su duchita Su Deca Su Buañadera Todas las cosas Que le vamos a poner Su tacita de baño Un cuadrito Y un espejazo Entonces Seguimos caminando Ahora vamos entrando A la habitación Tenemos Baño número 2 Con todas las cosas Taza de baño Igual Este es un poco Más grandecito También nos pusieron Cosas para llevarnos Aquí Ya esto es más Cosa de los dos Y la baña No tiene bañadera Este es como Plano Y Tiene ducha Entonces Esta puerta Da para allá Para la Cocinita y tal La podemos cerrar Y tenemos Este espacio de acá Que es Un espejo Grandísimo Que me encanta Me tienes aquí A mí Modelando Cuando yo te abro Aquí Que tenemos Cosas de mi novio Ahora mismo Tiene unas almohadas Unas cosas Y mis zapatos Vendría siendo Como otro closet Seguimos caminando Tenemos Nuestras dos Camas Las llaves Del cuarto Que obviamente Vamos a Miren Una Apachurraditos Tenemos ese cuadro Ahí Y ese cuadro Ahí también De los Balseros de Cuba Tenemos un Silloncito Acá Esquina Donde ahora mismo Tengo mi cargador Y estoy cargando La batería De la cámara Tenemos este Espejo Acá Aquí tengo Toda mi ropa Este Gaveta No se cierra Tenemos un Televisor Nuestros Vulticos Aquí vacíos Y tirados Tenemos Un Aire Tenemos Esa Ventana Y tenemos Esta otra Puerta Donde La abrimos Y tenemos Un segundo Balcón Que da Para la calle Para los Carros Y bueno Eso fue todo Por el video De hoy Espero que les haya gustado Ahora mismo Puede haber un poco El ruido del fondo Porque hay carros Pasando por la parte Atrás Y abrimos la ventana Este es un poquito Del viaje Aquí vamos a estar Una semana Entonces lo más probable Es que El próximo video También sea un poquito Sobre este Mini viajecito Yo sé que a usted Le gusta El chino Entonces Eso no importa No olviden de seguirme Por mi Instagram Que va a estar apareciendo Aquí en pantalla Y por si no lo encuentras Puedes ir a mi biografía Y te va a aparecer El link No olvides de darle like Suscribirte Comentar Compartir Lo que tú quieres hacer Si me quieres Una guaniquiqui Llámame también Que yo te dejo Que tú me lo dices Te mando un besote Enorme Grandísimo Y Chao pescado ¡Gracias!